Hola gente, muy buenas a todos. Bienvenidos a otra video reacción con el creador de Paddle Videos, Tata Lepore. En la descripción tienen mi Instagram y mi mail por si me quieren mandar algún video para que reaccione. Y nada, el día de hoy seguimos con Paquito Boldujiménez, el muchacho que nos trajo más contenido del mundo. La verdad soy fanático de este chico ya, porque tiene unos muy buenos videos. Se puso play solo, pero bueno. Arrancamos con la video reacción. Está Pio y Sancho contra Lebron y Galán en slow motion. Ahí le tendría que haber bajado el volumen ambiente al video porque suena como la música y el plá, plá, en cámara lenta. Uf. Muy bien. Vamos con poquito de volumen, me está dejando sordo. Sale de globo. Lebron se la juega, esa pelota sale. No, se queda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo tocó a Tapia la pelota o qué? Creo, creo que lo rozó a Tapia, por eso no. Sale Sancho por abajo. Bueno, la red de Galán. Se le queda la golea de revés a Lebron en la red. Bien, buena devolución. Una por abajo, otra por arriba. ¿Se la juega? Se la juega. Ahí Sancho que no la puede controlar. ¿Entra? No, no entra. Como siempre, Lebron, súper picado para los partidos. ¡Qué bien! Uf. No, llega ni con una escalera. Muy corto fue el globo. Uy, qué toque. Muy bien. Bien defendido por Lebron. Yendo rápido, cubrí la reja. Bajadita con ángulo de Agus. Muy bien. Muy bien. Devuelve para abajo a Galán. Globo. Víbora de Sancho. Que no puede controlar Lebron. Qué linda víbora. Cómo se vio ahí. Cómo venía envenenada. Guayensake. Para que no lo pueda levantar Sancho. Muy buen sac. Qué rápido cubre la red de Lebron. Es buenísimo. Se la juega. Y se... ¿Llega? Llegó. Globo, 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 globo. Tiene que jugar ahí. Bien. Pues estaba Tapia de mitad de pista. Buen bloqueo. Muy bien Tapia. Excelente. No, y drop shot. Todo el repeticorio. Bien. Bien Sancho la que... El globo que saca el Sancho. Muy bien. Qué puntazo. Ese fue un puntazo. Buena evolución de Sancho. Globo sobrepique. Ahí, lo agarró contra pierna. Llegó, llegó. Bien boleado por Tapia ahí. Muy bien. Ay, por nada. La bloqueó por nada. Buena bolea. En el medio, una a la esquina. Se le queda en la red. Bien defendido por Tapia. Saca el globo Tapia. ¿Se la juega? No. Excelente cambio. En el globo de Lebrón. Se le estaba metiendo Tapia, si no. Lo mandó para atrás de nuevo. Buen globo de Sancho. Uf. Intentó una... Intentó una muy rara de Lebrón. Se le va. Larga. Devolución de globo. Qué bien. Ay. Estaba bien buscado el cuerpo de Sancho, pero se le quedó en la red. Le pega. Le pega, le pega, le pega. Se cuadra. No, no llega, no llega. Muy buen romano. Vamos a ver cómo festeja, Lebrón. Está completamente crazy. Sale, disparó el lateral, Lebrón. Uy, la pelota entra en el último centímetro. Muy bien, Galán ahí, acudiendo a la ayuda. Se le va. Aplauden, Lebrón, porque sabe que le salvó las papas. Había quedado vendido, Lebrón. Intentan no perder la red, Sancho y Tapia. Pero con Lebrón y Galán es complicadísimo. Porque se te meten muy rápido. Y Galán no vuelve. Galán está ahí hace cuatro o cinco pelotas. Aunque Lebrón estaba atrás. Qué trabajoso el punto este. Los dos. Ay, la cagó Lebrón. Había trabajado el punto espectacular y la cagó con esa bolea. La cagó fuerte. La pega este. ¿Sale? No. Toca por el lateral, me parece. Por eso no lo ha siguió Sancho. Uy, uy. Uy, uy, uy. Uy. Este video clandestino desde la grada en el Master Final Madrid 2021 en la cámara lenta. Es posible analizar cada jugada con más tiempo y nos fijamos más en el estilo del golpe. Claro. La técnica y la táctica. Básicamente. Este espléndido video. Dejamos su respectivo like. No se puede comentar. Y bueno, gente. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nada. Les mando un saludo a todos. Dejen su like. Comenten. Como siempre. Compártanlo si lo quieren compartir. Si no, no lo compartan. No importa. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias.